El Festival de Cine Inédito de Mérida comienza el próximo jueves, pero ya conocemos la programación. Se caracteriza, como siempre, por cintas que aún no han llegado a las salas de proyección comerciales, pero que han gustado mucho en los principales festivales europeos. Ocho películas de siete nacionalidades, diez trabajos en total si contamos con la proyección sorpresa y el corto, un peliagudo cribado entre 193 películas visionadas en festivales europeos. Tenemos cuatro películas que se estrenaron en el Festival de Cannes, dos películas que se estrenaron en la Verginale, una película que se estrenó en el Festival de Venecia y solamente la última película, Crónica de una relación efímera, es la única que no ha pasado por ninguno de los grandes festivales de Europa. La habitual aportación de la semencia al certamen emeritense la conforman la china Return to Das, con su historia rural sobre dos seres inadaptados, la coreana Decisions to Life, con su thriller lleno de giros imprevistos y la irlandesa The Quiet Girl, multipremiado relato sobre una niña de nueve años. Nos suman la espiga de oro, la espiga de plata, el premio del público, el premio de la crítica y el mejor montaje de la Seminci de Valladolid. Asimismo, la comedia romántica se encargará de abrir y cerrar el certamen con las propuestas El Inocente y Crónica de un amor efímero. Falcon Lake también habla del amor, pero desde la fascinación adolescente. Por último, Gotland nos trae las dudas morales de un cura danés, Living nos ofrece un remake del clásico de Akira Kurosawa y el corto Arquitectura Emocional 1959 nos lleva a un Madrid en reconstrucción.